Este lunes se registró la explosión de un polvorín en el paraje Tesaguá del municipio mexiquense de Amecameca. De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron alrededor de las 10.45 horas en la calle Francisco y Madero en la colonia El Castillo. Debido a la lejanía con las viviendas no se reportan personas lesionadas, ni daños mayores a las viviendas en la zona. En dicho municipio también hay talleres autorizados. El lugar fue asegurado por policías estatales y elementos del ejército mexicano en tanto personal de protección civil del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, evalúan los daños.